En el último capítulo de Muchos con Demasiado Primo, ¿y para dónde tú vas con esos zapatos? No te puedo decir, Primo ¿Y por qué no me puedes decir, Primo? Primo, no te puedo decir Porque es que es una sorpresa Lo que pasa es que yo quería comprarle un regalito especial Al bebé que Hamilis va a tener Tú sabes cómo va a ser mi ahijado o mi ahijada Entonces yo no tenía mucho dinero Pero man, entonces pues se me cogió una idea Porque yo estaba viendo un programa de televisión Que la gente lleva las cosas a casas de empeño Y le dan dinero por las cosas Entonces yo tenía esos zapatitos ahí Que me aprietan un poquito en el deogolto Y yo dije, pues quizás yo no los uso tanto Entonces los llevé a la casa de empeño Para que me dieran los 7 dólares Pero entonces un señor me dio los 7 pesos por los zapatos Entonces yo empeñé los zapatos por 7 dólares Y entonces pues fui a la tienda Humbertito escúchame bien Ramilis no está embarazada No está embarazada Eso Eso me pare... Eso me pare bien triste Josué Yo no sé qué tú vas a hacer con toda esta gente Pero haz algo El juguito este está bueno Pero mira, no tiene una picalerita Por ahí Quédese al señor Se pueden ir Necesito un poco de privacidad Hello neighbor How you doing Bien, Humbertito ese va a estar metido aquí Yo no me hago responsable de mis hot dogs Dios mío, ayúdame Aquí hay muchos con demasiado Ya está la comida Humbertito soy yo, Josué Ah, entra Primo ¿Y Titi Carmen? Pues mira, se cambió la bata por primera vez desde que llegamos a esta casa Y fue Disque a casa de Bradley A llevarle un flan para ver si lo conquista A mí no me hace flan hace como dos años Y allá fue a llevarle a Bradley Ay señor, Titi Carmen no se rinde con Bradley Primo, gente Dice, tú sabes que May no pierde una May no pierde una Y tú lo sabes Para mí que Bradley Será próximamente mi padrastro O sea, a ver Tú te imaginas, Humbertito Por si acaso, nada más ¿Cómo se dice Dame dinero en inglés? En serio, Humbertito ¿Le vas a pedir dinero a Bradley? Bueno, si quieres ser pai mío Tiene que asumir responsabilidades paternales Dime, dime, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice Dame dinero en inglés? Ay, Humbertito Mira, se dice Give me money It's like It's like It's like Guess 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 Vamos a ver, dímelo otra vez Give me money It's like It's like It's like Mail me money Mail me money ¿Verdad? Así Sí, sí, Humbertito Así mismo Lo dijiste perfectamente Así mismo se dice Oh, yeah, baby Primo, yo quería hablar algo contigo Y es que, hermano Tú no puedes seguir todos los días en este cuarto encerrado así Desde que te enteraste que Rami no estaba embarazada No has querido salir del cuarto Primo, yo salgo a comer Bueno, sales a comer y vuelves y te encierra Aunque sales como ocho veces al día Pero el punto es que sales a comer y vuelves y te encierra y no quieres salir nada más Sí, primo, lo que pasa es que he estado muy triste estos días Con esta cuestión del embarazo Ahora, Jamilic no va a tener bebé Yo no podré ser el padrino de mi ahijado o ahijada Este, mira, lo más que me duele Lo más doloroso de toda esta situación es que llevé mis zapatitos a empeñar, hermano Me dieron 7 pesos, primo Y cuando fui a comprar los padrino me pidieron 49.99 Eso es un abuso, primo Ni que fueran los zapatos de Marc Anthony ¿Qué te imaginas? ¡Bien! ¡Cuándo me hace viaje! Con mis zapatitos puestos Primo, sí, yo pensé que si te daban 7 dólares Los iban a vender, qué sé yo, ¿no? Más de 14 Chacho, yo pensé que los iban a vender en 7.50 Eso es un abuso, primo Pues mira, primo, para que te pongas contento Te tengo una sorpresa Yo fui y compré tus zapatos Están aquí Chacho, primo, te me adelantaste, hermano No sabía que los zapatitos te gustaban Pero yo no sabía que te gustaban tanto Como para ir y pagar 49.99 por ellos Si yo hubiese sabido, te los hubiese vendido yo en los 49.99 Es más, por ser familia, te los hubiese dejado en 49 pesos Leandro, Humbertito, se los vendiste a la casa de empeño en 7 pesos Y a mí me los vas a vender en 49 ¿Y cuánto pagaste tú por ellos? Pues, Humbertito, pagué 49.99 Pues ahí está, salías mejor comprándomelo directo a mí Y no tenías que irte y gastar hasta gasolina y todo eso Te ahogabas perder de centavitas más la gasolina Humbertito, tú haces que yo me arrepienta de los buenos gestos que quiero tener contigo Conmigo Los zapatos los tienes, tú no los tengo yo ¿Será que tú me los vas a prestar de vez en cuando, saber? Humbertito, los zapatos los compré para ti Pagué 50 dólares para que tú tuvieras los zapatos de vuelta ¿50 pesos, diatra? Esa gente es bien abusadora, los subieron Porque cuando yo fui estaban en 49.99 Humbertito, el punto es que te compré los zapatos Tú eres loco, primo, yo jamás, jamás Yo hubiese pagado 50 dólares por unos zapatitos usados Mira, Humbertito, ahí están tus zapatitos Que los disfrutes, ¿sabes? De nada A la verdad que a esta gente le gusta gastar dinero Mira, mijo, ¿tú no piensas salir de ese cuarto? ¿Ya está la comida? ¿Qué comida, ex? Venga, gay, no que tú eres el chefcito de la casa Mira, este, yo soy chef, pero yo no soy chef de nadie, ex Venga, gay, ¿para qué tú vives aquí, chefcito? Si aquí tú no haces nada Pero mira quién lo dice, la plasta esta ¿A quién tú le dices plasta? A ti Mira, dale gracias a Dios que yo estoy en cuarentena Y no me quiero bajar de esta cama Dale gracias a Dios Bajarte a puños de esa cama es lo que tengo ganas Yo, que uno viene aquí a hablarte de lo más bien preocupado por ti Si tú le sales a uno con esas sanganerías Chacito, cálmate, que yo estoy pasando un momento sumamente difícil y doloroso en mi vida Necesito que me des mi espacio, por favor Allá deberías irte, tux ¿Para dónde? ¿Para el espacio, ex? Josué, ex, ese primo tuyo es lo más mal agradecido que hay sobre la faz de la tía, jax ¿Qué pasó? Mano, es que el tipo está cañón, Josué, está cañón Voy allí de buena fe Para decirle que se salga del cuarto Que lleva ahí encejado desde que se enteró de lo del supuesto embarazo ese Que no era cierto, ex Entonces me sale con 20.000 estupideces, Josué Mira por mí Que se quede encejado en el cuarto y que lo encuentren por la peste Que yo no le vuelvo a decir nada más a ese hombre, ex No sé, a mí me hizo lo mismo, me fui yo allá a la casa empeño Donde él empeñó los zapatos Gasté 49.99 para sacarle los zapatos Y lo que me dice Ah, tú estás loco, no debiste gastar tanto chavo en esos zapatos Bueno, Josué, tú me perdonas En eso él tiene razón Porque como diantre tú vas a pagar 49.99 Por unos zapatos que a la casa de empeño Tú sabes que le costaron 7 pesos Eso es una brutalidad Una brutalidad lo que tú hiciste Tú también, caco Lo hice para ver si podía ver a mi primo feliz El que se puso feliz Fue el dueño de la casa empeño Mejor no me ayudes, caco Ayúdate, que yo te ayudaré, ex Dice la Biblia Caco, la Biblia no dice eso Yo no sé de dónde la gente ha sacado Que la Biblia dice Ayúdate, que yo te ayudaré Se ve que tú no escudriñas, papá Por eso te vas a perder Caco, la Biblia no dice Ayúdate, que yo te ayudaré Dice Esfuérzate y sé valiente Dice La fe sin obra es muerta Pero en ningún lugar dice Ayúdate, que yo te ayudaré Bueno, mi versión dice Ayúdate, ex Que yo te ayudaré Sí Pues cambia de versión Porque te vas a perder Mira, Josué Yo no voy a pelear más contigo Lo único que yo tengo para ti, Mirax Es este videíto Que estás aquí Aleluya, no tienes nada que hacer Para correr Para correr la Biblia Eso es lo que tiene que hacer tu papá Escudriñar Ay, padre Qué cosa terrible Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos de las nubes Del cielo Pero Y allí Juntito los dos Cerquita de Dios ¿Alguien por ahí está más feliz Que un pejo con dos javos, Ax? Cuidado como me hablas, Caco Que yo no tengo que parar En meterte una pescosa Pero si yo no dije nada más, Ax Me dijiste que parecía un pejo Yo no, Ax Yo lo que dije que estaba feliz Como un pejo con dos javos Imagínate un pejo con dos javos Lo feliz que estarías Y vas a seguir No, 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 Titi Eso es un decir De verdad que no es nada malo No te metas en lo que no te importa, Josué Que tú también te puedes llevar lo tuyo, ¿sabes? Ok Mira, Titi ¿Y cómo te fue con lo del flan que le ibas a llevar a Bradley? Ay Me fue de maravilla ¿Y qué te dijo Bradley? Ni el diablo sabe lo que me dijo Pero yo sé que le gustó Porque cuando lo probó En la cara Se le notó Y rapidito Mira, así que Que lo probó Empezó a vender cajo en una subasta Que el hombre allí Ding, dang, ding, 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 ding Esto le encantó Doña Carmen Una pregunta Si Bradley se enamorara de usted Si se hace novio y todas esas cosas ¿Cómo, Jaios? ¿Cómo diantro? ¿Ustedes se van a comunicar? ¿Cómo tú lo vas a entender? Mira, Caquito Nene, dale gracias a Dios que tú eres varón, ¿sabes? Porque si fueran nena te dirían Caquita Dale gracias a Dios que tú eres varón Me acabo de dar cuenta de eso ahora mismo Es verdad Ay, miren qué Miren qué muchajiza me da Miren qué muchajiza me da chistecita Mira, Caco En el amor no hay lenguaje No hay nada que nos detenga Nosotros Tú no te preocupes Que nosotros Nos entenderemos allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Tití como que te gusta mucho Bradley, ¿ah? Me gusta más que lo que le gusta comer a Humbertito Eh, a Jaios Pues eso es un amor grande de verdad Grande de verdad Hablando de Humbertito ¿Dónde está el sinvergüenza ese? Sigue encerrado en el cuarto Pues eso se le va a acabar hoy Porque esos son changuerías Tanto show que ha hecho ese muchacho Por unos dichosos zapatos Unas porquerías de zapatos A mí me lo que me dan ganas Ir a la casa empeño Comprar los zapatos Eso y venir y meterle con ellos No, Tití Si ya yo fui a la casa empeño Y le compré los zapatos Para atrás Y sigue encerrado ahí Ay, Josué ¿Qué gesto tan hermoso? Le compraste los zapatos otra vez Sí El loco este pagó 49,99 Por los zapatos esos Josué, la verdad que tú eres bien bruto ¿Cómo tú vas a gastar 50 pesos por esos chambones? Bueno, yo juraba que yo había hecho un gesto bonito Algo bueno Pero ya me estoy arrepintiendo Muchacho, vete y devuelve eso Y busca tu dinero Tití, eso es una casa de empeño Ellos no me van a dar los 49,99 para atrás Ay, padre ¿Qué cogía de zángano te ha andado? Eso mismo le dije yo Y se enfocó no conmigo ¿Podemos dejar el tema de los zapatos hasta aquí, por favor? Bueno, allá tú Yo tú iría a la casa de empeño Y los devuelvo y busco el dinero, ¿sabes? Yo los dejo que voy para allá a meterle cuatro pescosas a Humbertito Para que se deje de changuería Ya está la comida Escúchame lo que te voy a decir, Humberto Marí Má, y todavía yo no sé por qué tú me pusiste ese nombre Ya yo te expliqué, Humbertito Yo te expliqué que yo me preparé para tener un nene o una nena O Humberto o Marí Porque para mis tiempos no había un sonograma ni nada de esas cosas Botaeras, chavos, de estar revelando el sexo de los muchachos Tú te preparabas para lo que viniera Mira que yo había comprado unos lacitos bien bonitos de nena Tú estuviste usándolos hasta los tres años Y yo los había comprado, no los iba a botar, ¿sabes? Sí, sí, ya tú me has dicho eso veinte veces Canto de manganzón, ¿tú piensas salir de este cuarto? Máy, es que me siento mal emocionalmente Sí, y yo me siento mal de esta mano Como que se me va, mira, sola De lado a lado, se me va solita Pues, Máy, cuidado Que la última vez que te pasó eso La mano siempre se te iba para encima de mí Y me metiste un montón de veces Sí, pues si no quieres que se me vaya sola hoy también Te levantas de esa cama, te das un buen baño Y te dejas de changuería ya Está bien, Máy, está bien, no te enojes, está bien Josué, por estos zapatos fue que tú pagaste cuarenta y nueve noventa y nueve Sí, tití, por eso mismo A la verdad que tú estás bien ¡Gracias!